Con mucho gusto a este programa que se transmite todos los domingos a través de México y Canales y que usted lo puede ver a través de Compa, TV y TV, MediaCom y Telecom el programa de los domingos son los estrenos agradezco a nuestros compañeros del micrófono Elías también a José y también a nuestro paisano de allá de Michoacán al Chino, Chino Merida, gracias por compartir los micrófonos suerte Ratón de Jalisco, primero de la tarde este mundo se lo dedico a toda la gente de Colima hay que respetar las tradiciones ratón de Jalisco ratón de Jalisco se mueve el minicúper, señoras y señores un toro que saldrá de esa puerta de esa cancha metálica todo listo, atención cámaras de video de fotografía listo el toro listo el jinete abre el pompón en cualquier momento se va a dejar y caer este patón de Jalisco cuantos, señoras y señores un toro, un toro de Jalisco hay vuelta y vuelta vaya fuerza impresionante de este primero de la tarde el minicúper saliendo como diablo del cajón de las emociones cuando el ratón salió a cantar vino el ratón y la hizo callar el ratón a la araña la araña la mosca la mosca la rana que estaba sentada cantando debajo del agua cuando el gato salió a cantar vino el perro y lo hizo callar el perro, el gato, el ratón, el ratón a la araña la mosca la mosca la rana que estaba sentada cantando debajo del agua cuando el perro salió a cantar vino el palo y lo hizo callar el palo, el perro, el perro, el gato el gato, el ratón, el ratón la araña la mosca la mosca la rana que estaba sentada cantando debajo del agua cuando el palo salió a cantar vino el fuego y lo hizo callar el fuego, el palo, el perro, el perro el gato, el ratón, el ratón a la araña la mosca la mosca la rana que estaba sentada cantando debajo del agua cuando el fuego salió a cantar vino el agua y lo hizo callar